A compartir, no solamente el video, sino le pido que presten atención al audio donde van a percibir la desesperación de los policías y también de la madre de esta chiquita de un año y tres meses a la que le salvaron la vida. Compartimos el video y después le aporto más información. ¿Qué pasó? ¡Estoy dando la captura! ¡Vení! ¡Hola! ¡Hacé la DSP! ¡Comprevié, vací! ¡Hacé la DSP! ¡Vení, señora, vení! ¡Aferna la puerta! ¡Vale! ¡No hay amor! ¡Mando a bajar a la comisaría! ¡Chau, vos! ¡No hay amor! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El domingo, cerca del mediodía, cuando Laura Pagani y Diego Villegas Carrizo estaban a bordo de este móvil municipal de San Miguel, recorriendo la cuadrícula que le corresponde, Balvin y Sarmiento, para los que no conocen la zona, es a una cuadra de la plaza que está frente a la municipalidad de San Miguel. Este video es en tiempo real lo que le mostramos. Recorrieron 400 metros desde el lugar donde encontraron a una mujer, madre esta chiquita de un año y tres meses, desesperada, que iba al hospital La Arcade. Ella vio pasar el móvil policial, pidió ayuda, le dijo que la nena no estaba respirando. Fíjense, ustedes recuerden la imagen, se bajan los policías, dejan la puerta abierta, toman a la nena, Diego Villegas Carrizo desesperado, diciéndole, venga señora, suba, suba, suba. Subieron a la madre, a la chiquita, en el trayecto, que son cerca de 400 metros, desde Balvin y Sarmiento hasta el hospital La Arcade, Laura Pagani, le hizo respiración boca a boca a la nena, le hizo maniobras de RCP, logró que recuperara los signos vitales y se ve cómo llega desde esa esquina donde levantaron, bien, desde acá, esto es el centro de San Miguel, ahí está la plaza, hasta los hospitales. Ahora, qué importante estar atentos y vigilantes, ¿no? Exactamente. Atentos, muy atentos de lo que pasa, ahí está. Dice que la criatura la daba vuelta, la ponía sobre su falda, porque no tenía forma, y haciendo todo, y lo importante del RCP, Gustavo. Exacto. Exactamente. Pero ustedes, el video es tiempo real, desde el momento en el cual suben a la chiquita al móvil hasta que llegan al hospital, o sea, esto no está editado, este video es tal cual ocurrió. ¿Son cámaras que tiene el patrullero dentro y fuera? Exactamente. Hay una cámara de seguridad que capta el momento en el cual suben, esa es la única edición, pero el momento de que la chiquita es subida al patrullero y la madre también, hasta que llegan a la guardia de hospital, eso es tiempo real. Por eso quería compartirlo completo, sin pisar justamente el video, porque es desesperante y también es de destacar el trabajo que hicieron tanto los policías Laura Pagani como Diego Villegas Carrizo, que lograron salvar la vida. La chiquita finalmente se pudo recuperar y a las 10 de la noche, aproximadamente 9 horas después de que la habían rescatado, le dieron el alta del hospital de Arcade. Hay un tema, la pregunta era qué pasó con la nena o qué le había pasado, parece que el calor hace que la chiquita deje de respirar. Entonces comenzó a convulsionar y a partir de allí lo que pasó, digo, son temas que se desprenden del pecho. La deshidratación. Deshidratación y la importancia de RCP. La importancia de RCP, a eso también quería destacarlo, la importancia de que estos profesionales puedan hacerlo, sepan hacerlo, es algo que deberíamos hacer todos en las casas. Hoy en día hay un montón de cursos de la Cruz Roja, hay distintos cursos para hacer. Es algo que cualquiera que tenga un niño y cualquiera que conviva con alguien también estaría bueno que sepa hacerlo. Bueno, felicitaciones a esta pareja de servidores allí de la sociedad. En este caso allí es policía local, ¿no, Gustavo? Sí, a ver, acá es un móvil de la municipalidad que tiene un policía generalmente retirado y un que le paga la municipalidad y un efectivo de la policía manadense. Ahí está. Bueno, gracias por las noticias. Vamos ahora a los principales temas del día. Estos son los títulos.